Y volver a sentir lo que yo te viví Si no lo vuelvo a ser, lleno de este rey Hoy mi corazón, dista, maldita, no sé Y no parece tan bueno todo ayer Igual yo sé que te tengo que querer Tú has sido un abrigo para mí Aunque te tengo perdido, padre Las razones aquellas que canto Son los laberintos de mi corazón Y si no encuentro pronto la salida Me quedo perdido dentro de mi amor Quiero volver a... Y volver a sentir aquello que viví Si no lo vuelvo a ser, lleno de este rey Hoy mi corazón, dista, maldita, no sé Si no parece tan bueno como ayer Igual yo sé que te tengo que querer Tú has sido un abrigo para mí Aunque te tengo perdido por ahí Aunque te tengo perdido por ahí Las razones aquellas que canto Son los laberintos de mi corazón Son los laberintos de mi corazón, dista, maldita, no sé Y si no encuentro pronto la salida Me quedo perdido dentro del gramo Quiero volver a... Y no seguir así Y volver a sentir aquello que viví Si no lo vuelvo a ser, lleno de este rey Por el corazón, dista, maldita, no sé Por el corazón, dista, maldita, no sé Una vez que mi corazón, dista, maldita, no sé Y volveré a sentir aquello que viví Si no lo vuelvo a ser, ya no lo esperas Por el corazón que está agitándose 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 El agre基 Federalista , El secre基 Federalista , El agre基 Federalista , Gracias por ver el video.